Y para cerrar el programa esta noche y luego de conocer todas las aristas del trabajo que se hace aquí en Paraguay y también de conocer la experiencia de las personas que han sufrido y sufren esta enfermedad, el cáncer de mama vamos a conocer la experiencia de una paraguaya en España. Vamos a esta comunicación vía Zoom junto a Ana Digno Oviedo. Muchísimas gracias por recibirnos en España y en tu casa en Madrid. Buenas noches Ana, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos Ana. Aquí la realidad de las personas que sufren el cáncer de mama es muy dura. No solamente es dura la enfermedad, sino todo el trabajo y todo el padecer que tienen para conseguir medicamentos y tratamientos. Me hice eco de tu experiencia a través de las redes sociales y queríamos que nos cuentes de primera mano cuál ha sido tu experiencia y cómo se afronta y cómo es el tratamiento de una enfermedad de esta naturaleza en Madrid. Pues yo te voy a decir que lo he llevado fenomenal. Yo lo he descubierto en enero y de enero a aquí y ahora, mira, entre seis meses de quimio y hace cinco días máximo que me han estipado el tumor que tenía en el seno. Y ahora ya me ven, mira, estoy fenomenal y lo he llevado muy bien porque todas las ascensiones del hospital lo han llevado ellos. Y no puedo pedir otra bendición más grande de haber estado aquí porque todo lo he llevado genial. O sea que ellos me trataron de maravilla, todos, o sea que todos daban manos de ellos, de ellos, no la mía, porque ellos me llamaban para la cita, para la quimio, para la cirugía, todo. Yo no moví nada. Aquí una persona que está enferma de cáncer de mama, en especial en mi caso, son muy especiales para ellos porque se envuelcan en nosotras y nos dan todo lo mejor. No puedo decir otra cosa porque, y a la vez estoy muy agradecida por haber estado en este país porque, mira, de aquí de enero a ahora, mira, mira cómo estoy. Ya me han sacado el tumor, ya estoy, pues, contenta, te voy a decir, porque... Ya ha pasado todo. Me imagino y compartimos contigo esa emoción y cuántas paraguayas querrían que esta historia termine en unos meses como es tu experiencia. El Servicio Social de Madrid te ha cubierto todo, no has comprado ni un solo medicamento. ¿Te han llamado, Ana? Nada, nada. Yo no me he gastado ni una gasa, ni una gasa. Me decías fuera de cámara y cuando estábamos previa a esta entrevista que allí no se mendiga la salud, como en Paraguay. Aquí no, aquí no. Yo, mi padre ha muerto de cáncer y he mendigado muchísimo y vine aquí a trabajar para poder pagar un medicamento de mi padre con la otra, mi hermana. Y lastimosamente ha fallecido, pero lo llevamos mal. Y con toda esa experiencia que yo tuve con mi padre y la experiencia que yo tengo conmigo aquí, no tiene nada que ver con lo que hay ahí. Ahí se mendiga la salud, aquí no. ¿Hace cuánto tiempo estás en Madrid y cuáles son las razones, aparte de tener que pagar los medicamentos y las deudas que dejó esta enfermedad? Y creo que todas las familias paraguayas que pasan por esta experiencia terminan endeudados. Yo estoy hace 14 años aquí y vine especialmente porque mi padre ha caído enfermo de cáncer y puede pagar su tratamiento. Y por circunstancia de la vida, pues me quedé porque me he casado con un español de aquí y me ha tratado de maravilla. O sea, soy una mujer muy bendecida en todo, en todo. Y doy gracias a Dios por haber pisado este país. Y mira lo que me ha tocado ahora, porque si estaba en Paraguay a lo mejor estaba haciendo rifa, follada, de todo un poco para poder sobrevivir ahí. Y aquí, mira, en meses ya me ven. Estoy bien, estoy bien. Yo, ya te digo. Sí, no, realmente te vemos fantástica, hermosa y también hemos seguido a través de las redes sociales tu día a día, cuando fuiste al hospital, cuando volviste a salir, cómo te recibían allí en los departamentos. Siempre hay un sentido muy comunitario y muy importante en Madrid. Ana, ¿cómo fue que descubriste que tenías cáncer? Aparte de ya tener un antecedente, me imagino que estuviste pendiente porque uno de los factores de riesgo es tener un familiar o tener una cuestión hereditaria. Bueno, el mío no es genético, el mío es hormonal. Al pasar los 50 años, uno ya hace sus revisiones, ¿no? Pues te voy a contar. Un día, pues, me he soñado que algo me salió aquí. Entonces, amanecí, me fue a la ducha, me toqué, me hice mis papitos, así no encontré el bulto que yo había soñado. Y le llamo a mi marido y le digo, Javi, Javi, ven, yo estoy soñado. Le dije, tócame, sí, hay algo aquí. Y él enseguida llamó a mi médico cabecera, que era un martes y un jueves. Ya me llamaron, ya me fui y me atendió. Y ahí, en el recurso de esos tiempos, ya me mandaron a hacer todos los estudios por haber, por haber, ¿eh? Y no he pagado nada. Y los mejores estudios, ¿eh? Hasta ahí te digo, todo. Ana, me imagino que estás en contacto con los paraguayos y con paraguayas que han pasado, que pasan por esta situación. ¿Cuál es la diferencia de los estudios que se hacen allí en España y de los que se hace aquí? Aquí nos hacemos mamografía, pero, por ejemplo, no hay mamógrafos en todas las ciudades y menos en todos los hospitales. ¿Qué otro tipo de estudios te hicieron allí? Pues variedades, bien, variedades. Me hicieron mamografía, ecografía, biopsia, el contraste, de todo. Es que yo no muevo nada, ¿eh? Son ellos los que me llaman y me dicen, me mandan carta, me mandan mensaje, me llaman y dicen, Ana, acuérdense que usted tiene una cita tal día para tal cosa. Es así, aquí, aquí, tú no mueves nada. O sea, ellos te programan, te dan una agenda y te llaman, te mandan mensaje, cartas, todo, todo. Ellos lo hacen. Yo no hago nada, nada. Yo solamente me voy a la cita que ellos me dicen. Esa es la gran diferencia que tenemos, ¿eh? Y ahora... Aquí una persona... Perdón, te escucho. Que aquí una persona con una enfermedad como la mía es muy primordial. Siempre se le pone en primer lugar. ¿Qué nos falta en Paraguay? Vos que podés mirarnos desde afuera y desde lejos, pero me imagino que el sentimiento es tan genuino como hace 14 años cuando te fuiste. ¿Qué nos falta en Paraguay para tener a los enfermos, no solo de cáncer, sino de cualquier otra enfermedad en primer lugar? Pues ahí lo que falta es la sanidad, una buena sanidad porque es horrible nuestra sanidad, horrible. Uno tiene que estar me mirando en nuestro país y falta personas capaces de levantar la salud y eso no tenemos hasta ahora. ¿Qué pena? Es una pena porque yo siempre estoy informada de todo porque tengo muchísima familia en Paraguay. Tengo mi hijo, mi mamá que está viva, está de mis hermanos y... Mi mamá es diabética y te digo que tiene que enemigar hasta para una insulina. Imagínate. Esas son las razones que te mantienen en Madrid para ayudar ahora a tu mamá que tiene diabetes, para ayudar y costear lo que fue la enfermedad de tu padre. ¿Es siempre España un refugio para mejores oportunidades y mejor calidad de vida? Claro que sí, claro que sí. Uno para mi hijo que estudia y trabaja y mi mamá que está enferma y que todos los ayudamos. No solamente yo, ¿verdad? Pero es una ayuda muy importante cuando uno está aquí y cuando uno está allí porque el sueldo de ahí no alcanza para muchas cosas. Aquí, sin embargo, yo trabajo y tengo mi sueldo y, claro, le ayudo a mi madre y a mi hijo. Yo me he vivido, ¿verdad? Pero también tengo mi vida aquí y gracias. Yo tengo mi marido que trabaja también y estamos bien, gracias a Dios. ¿Hace cuánto tiempo, en cuánto tiempo te reincorporarías nuevamente ya a tu trabajo? Sé que ahora estás de reposo. Hace unos días nada más saliste de la cirugía y te vemos espléndida. ¿En cuánto tiempo te reincorporás? ¿Qué queda más ahora en ese proceso de tratamiento, Ana? Mira, recuerdo que acabo de retirar mi alta, ahora he bajado al hospital a las 8 y la baja y me dieron hasta el 11 de noviembre me dieron el alta. Y me acaba de llamar el enfermero diciéndome que quiere ver mi herida mañana, me tengo que ir para que me mire. Y ya te digo, y ellos me dirán cómo ven la herida y ya me ven, yo estoy bien, yo estoy bien. Sí, te vemos muy bien y te vemos muy contenta y, por supuesto, es una lucha, es un desafío tremendo vencer al cáncer. ¿Tu familia de dónde es acá en Paraguay, Ana? De Luque, Luque. De Luque. Soy de Luque. ¿De qué barrio? Porque yo también soy de Luque. Tercer barrio. Ah, seguro que somos vecinas entonces. Cuando la gente dice Luque, uy, pero hay mucha parte de Luque que es bueno, ¿eh? No, claro, son prejuicios. Yo vivo ahí hace 40 años y nunca fui asaltada, nunca fui, o sea, Luque es el terruño más consentido de pertenencia que hay en todo el Paraguay. Exactamente, así mismo, ¿eh? Queríamos cerrar esta entrevista, estamos muy contentas de verte, de ver que una paraguaya es atendida como en un primer lugar en términos de salud. ¿Qué mensaje le decís a las personas que tienen cáncer, a las mujeres que tenemos miedo de tocarnos porque de repente sentir ese bulto que ya no es simplemente que apareció, sino a veces son años y mucho tiempo ya de que la enfermedad lleva ahí adentro y se manifiesta, ¿verdad? ¿Qué le decís a las mujeres, Ana? Bueno, yo lo que le digo es que no tengan miedo, no tengan miedo, tóquense, pártense y si ven algo, pues mándense a ver, no esperen nada, no esperen porque cuando más esperas, peor. Bueno, porque yo, porque detecté a tiempo, lo mío, pues lo mío fue muy fácil para los doctores porque estaba en la fase 2 y yo creo que, mira, que no me han destripado la mama. Estoy completa con la mama, solo me abrieron la oreola, me sacaron el tumor y vieron que no era una cosa metastasi, ¿no? Y también me abrieron debajo del brazo para ver los ganglios, si están afectados y me salió negativo, gracias a Dios. Y por eso que yo me he recuperado muy rápido porque lo he detectado a tiempo, no esperé nada, así que no esperen nada si lo encuentran, mándense a ver, por favor, porque ahí está la cura, detectar a tiempo. Realmente es así, muchísimas gracias por tu tiempo, Ana, no te robamos más tiempo porque sabemos la diferencia horaria y después de un postoperatorio tenés que descansar. Te agradecemos por compartir esta experiencia con nosotros y a revisarse constantemente, como lo decís, para poder detectar a tiempo. Más todavía acá en Paraguay hay que palparse más a menudo, con más tiempo, porque el trayecto para acceder a los servicios es mucho más lento. Así mismo y ojalá que nuestra seguridad, o sea, que la salud allí esté mejor porque le hace mucha falta eso a nuestro país. Entonces, de verdad, hace mucha falta. Ana Digna Oviedo, compatriota nuestra que está en Madrid, España, compartiendo su experiencia en este octubre, Rosa, en este día en que se recuerda el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ana Digna. Gracias por atendernos. Un beso para todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ana Digna Oviedo desde Madrid, España, compartiendo su experiencia en este octubre, Rosa, con nosotros. La importancia de una detección temprana. Ahí está el secreto, no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo. Esta es la experiencia que queremos compartir y con la que queremos cerrar hoy el programa dedicado a todos los tics que hay que tener en cuenta, a todas las cosas que debemos tener en primer lugar las mujeres cuando se trata del cáncer de mama. Cómo detectar esta enfermedad, cómo hacer el tratamiento, dónde recurrir. Todo esto hoy aquí en El Descargo. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Hasta mañana.